Son dos bandas, pero se transforman en una esta noche. Ellos son... Marama y Rampai. ¡Alza! Se han escapado dos robots no muy amigables. Deben tener cuidado. Atención a todas las unidades. ¡Suscríbete al canal! ¿Estará listo, venga del mar? ¡Buenas noches, venga! ¡Buenas noches, venga! ¡Buenas noches, venga! ¡Buenas noches, venga! Se la pasa tomando sol para lucir morena Muy bonita y delicada y de su reposera Nena, los cinco sentidos a mí se meterá Te prometo estar lista hasta que Entre nosotros hay roces Pero al final de la noche sonreirás con mi nombre Prendenla lindamente para acá Esta es la especialidad Las miradas quieren contarlo ¡Canta vida! Yo te propongo esta noche olvidar No sé todo Tu cintura me provoca el borroto Tu capricho de bailar Ni dejarte llevar Ni dejarte llevar ¡Arriba, venga del bar! ¡Arriba, venga del bar! ¡Arriba, venga del bar! ¡Arriba, venga del bar! Me provoca el borroto Tu capricho de bailar Ni dejarte llevar ¡Arriba, venga del bar! Tu cintura me provoca el moroto Tu canto hecho bailar y dejarte llevar